Hola gente bonita, gracias por estar aquí acompañándome Hoy les voy a preparar unos taquitos enchilados que quedan bien sabrosos Nosotros aquí en la casa pues los preparamos cuando nos juntamos todos aquí, todos mis hermanos A todos nos gustan mucho y pues ahí andamos preparando los taquitos porque están bien buenos Van a ver que les van a encantar Les voy a enseñar lo que vamos a ocupar y pues como prepararlos Vamos a ocupar carne, esta es carne de res, ya es molida Y también vamos a ocupar chile guajillo, de estos vamos a ocupar 8 chiles También chile morita, de estos van a ser 4 Chiles de árbol, de estos le voy a poner 5 chilitos Si ustedes quieren que les quede un poquito picocito pues le ponen más Y si no pues también se los pueden quitar, así también queda muy bueno Vamos a ocupar una pizquita de orégano, un puñito de pimienta, dos dientes de ajo y cebolla Este chilito pues va a ser para ponerle aquí a la carne A ese chilito también le vamos a poner vinagre blanco, de este va a ser un chorrito nada más Para acompañar los tacos vamos a picar pues cebolla y cilantro También vamos a ponerle rabanitos Y vamos a hacer una salsita también para acompañarlos Para esta salsita vamos a ocupar 2 jitomates, 4 tomates, un puño de chile de árbol Y también vamos a ocupar chile chipotle, de estos vamos a ocupar 3 chiles También vamos a ocupar 2 dientes de ajo y un pedazo de cebolla Ahorita les voy a enseñar como empezar a preparar estos taquitos Vamos a empezar desvenando los chiles Estos vamos a desvenar nada más el guajillo Tenemos que quitarle bien toda la semilla que quede bien limpiecito Miren así tiene que quedar ya bien limpiecito que no le queden semillas Así vamos a ir desvenando todos los chiles Ya que terminé de desvenarlo los voy a poner a cocer aquí Aquí ya tengo agua Aquí voy a poner todos los chiles También aquí voy a poner la cebolla Y los ajos La pimienta y el orégano Se los vamos a guardar aquí También ahí mismo voy a poner a cocer El chile chipotle Para que se vaya suavizando Porque estos de la salsa pues los voy a poner a asar aquí por un ladito También voy a poner la cebolla y los ajos El chile de este de árbol pues este lo vamos a cuidar Porque si se nos quema nos puede amargar Este nada más va a ser como una pasadita Este se aceto está bien rápido Miren si se fijan ya va a estar listo Y este hay que sacarlo luego luego para que no se nos queme Este yo ya lo voy a sacar Ya voy a sacarlo de la salsita Ya está bien asado todo Ya los voy a sacar También ya voy a sacar estos chiles Para que se vayan enfriando Para poder molerlos Ya que se enfriaron un poquito los chiles Ya los voy a moler Pero antes le voy a sacar Los que pusimos de acá de la salsa Los chipotles Esos no los voy a moler aquí Los voy a pasar para acá Y ahora sí ya voy a poner todo aquí En el vaso de la licuadora Ya vamos a poner de esta misma agüita Donde se cocieron los chiles Aquí le vamos a poner El orégano y la pimienta También le vamos a poner Un chorrito de vinagre Y hay que ponerle sal Y ahora sí ya hay que molerlo Bueno y este chilito Se lo vamos a poner aquí a la carne Hay que ponerle poquita agua Para que se le vaya todo el chilito Hay que moverle bien Para que toda la carne Este bien bañadita de chilito Y esta hay que dejarla Un ratito Para que agarre bien el sabor Aquí del chile Y quede más buena También aquí le voy a poner Una cebolla Ya que la carne reposó Un ratito Ya la voy a poner a freír Ya puse aquí una cazuela Con aceite Ya está bien caliente La voy a poner a freír aquí En lo que la carne se fríe Voy a hacer la salsita Voy a moler todo aquí Tomate 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 Los chiles chipotles Los ajos La cebolla Y el chile de árbol Y le voy a poner sal Y tantita agua Para que no nos vaya a quedar Muy aguadita la salsa Para que quede espesita Bien buena Para los taquitos No sé si ustedes Alcancen a escuchar Gente bonita Aquí en el rancho Ahorita está llueve Y llueve En estos tiempos Pues hace ya un montón De frío Por las lluvias Ya se empiezan a venir Las lluvias Se siente bien harto Frío Pero aquí pues miren Uno aquí Haciendo la comida Aquí al pie Del fogoncito Pues aquí se calienta Uno bien bonito Ya no se siente tanto El frío Así como si uno sale Ya luego pues Acompaña uno Con un cafecito O un tecito Y pues bien a gusto Aquí Miren Bien buena Que quedó Esta salsita Y también Ya voy a empezar A picar La cebolla Y el cilantro Y ahora voy a picar La cebolla Esta la voy a picar Así En cuadritos chiquitos Miren Así que nos quede Escritita Ya por último Voy a picar Los rábanos Estos ya están lavados Estos hay que cortarle Aquí los laditos Y también los voy a hacer En cuadritos La carnita Ya está lista Ya la voy a sacar Y ya también Me voy a hacer Unas tortillas Para los taquitos Yo estoy haciendo Las tortillas Así chiquitas Para que pues Queden los taquitos Así chiquitos También miren Como de este tamañito Las voy a hacer Bueno ya que tengo Todo listo Ya me voy a preparar Los taquitos Ya después Pues ustedes Lo pueden acompañar Pues con lo que ustedes Quieran Yo le voy a poner Cebolla y cilantro También le voy a poner Unos rabanitos Y ahora le voy a poner Salsa También le voy a poner Poquita sal Para la verdurita Y pues su limoncito Bueno ahora sí Ya los voy a probar Buenísimos Que están estos taquitos Quedan bien sabrosos A mí me encanta Preparar estos taquitos Uy la Salsita también Está sabrosísima Háganlos Para que los prueben Les van a encantar Pues yo voy a seguir Comiéndome estos taquitos Que a mí me fascinan Les mando muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho